No, yo no soy igual, no te vaya a equivocar Ten mucho cuidado con eso que se te puede costar Yo nunca la paso mal, aquí no hay nada normal Todos son locos conmigo porque saben bien Que siempre hay algo nuevo Y volvemos a empezar cuando se acabe el juego Todos quieren hablar de mí, no me dejo Y siempre que llegamos lo hacemos de nuevo Como si fuera un juego Yo no soy un juego Como si fuera Soy así, es verdad, todo el mundo quiere más Siempre frente, nunca atrás, cuando llega no se va Conmigo se pasa bien, no sé cómo la demás Soy un baby de uno al 10 y nunca me he hecho pasar Siempre hay algo nuevo Y volvemos a empezar cuando se acabe el juego Todos quieren hablar de mí, no me dejo Y siempre que llegamos lo hacemos de nuevo Como si fuera un juego Yo no soy un juego Como si fuera Yo no voy a llegar primero Aunque si no me tratan igual Tengo o no tengo el dinero Ya me dejo de importar Porque mejoro la vibra en el ambiente Y quieres ser pero se lo es diferente Mi manera de ser es suficiente Mira que si me toca voy corriente No, yo no soy igual No te vayas a equivocar Ten mucho cuidado con eso Que eso te puede costar Yo nunca la paso mal Aquí no hay nada normal Todos son locos conmigo Porque saben bien que siempre hay algo nuevo Y volvemos a empezar cuando se acabe el juego Todos quieren hablar de mí, no me dejo Y siempre que llegamos lo hacemos de nuevo Como si fuera un juego Yo no soy un juego ¡Suscríbete al canal!